Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio sola, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante, para este día poderse acercar, mamá Ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han armado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Ya! Ya! Jov! Own, B, on the drums, on the drums, on the drums Paolo Londra Ey Big Leag, los mayores The Crystal man Leonea con flow Oh, 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 oh Sencillo Humanía 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 No me equivoqué, oh no no No, 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 porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Que hot don't make a scene, oh yeah In the cut with the pump it is green, oh yeah Nigga like a lick, but I'm not one Nigga in the cut with a shotgun One up top, hit it stop Ah, one up top, hit it stop Just let me know if it's a problem Bobby, I'll make it hot, boy I was really on the block And now they see me in the cut Que no pare Eh, eh, que con mi gente ando de pared Oh, oh